Otra de las nuevecitas que ya viene Ojitos negros, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Que no los viro Mi acuerdo de ellos, tiro un suspiro Ojitos negros, ¿sabe Dios dónde andará? Yo sé dónde andará Todos me dicen que por allá andan Que por allá andan Yo no los miro Mi acuerdo de ellos, tiro un suspiro Ojitos negros, ¿sabe Dios dónde andará? Y ahí me va, chiquilla Todos me dicen que por allá andan Que por allá andan Yo no los miro Mi acuerdo de ellos, tiro un suspiro Ojitos negros, ¿sabe Dios dónde andará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!